Víctor Quirola realizó la rendición de cuentas sobre el trabajo desarrollado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Oro en sus diferentes dependencias como Seguro Campesino, Seguro Contrarriesgos, entre otros. Como rendición de cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Oro, se dio por cada dependencia como lo es del Seguro Campesino, Seguro de Riesgos Laborales, Unidad de Seguro de Pensiones, Unidad de Prestaciones del Seguro de Salud, así como también las dio el director médico del IES, Luis Serrano, y el director provincial, Víctor Quirola. El doctor Luis Serrano destacó la labor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde además dijo que para resolver los problemas hay que conocer, así como también informó los logros más relevantes del hospital del IES de Machala. Pero es que creo que así se resuelven los problemas, conociéndolos primero, palpándolos, sintiéndolos primero. Y entonces hemos comenzado por la emergencia. Indudablemente que en la emergencia hay 300 o 400 personas por día en la emergencia de adultos y otra cantidad similar en la emergencia pediátrica, que tienen que esperar muchas horas para ser atendidos, sin eso estamos trabajando. Y yo creo que este proyecto va por buen camino. Mañana creo que ya tenemos en nuestras manos un proyecto que nos permite ampliar la emergencia, utilizando el mismo espacio que tenemos, aunque parezca una incoherencia. Pero es que vamos a tumbar paredes. Una emergencia no puede tener paredes y puertas, porque a veces hay gente que no tiene capacidad ni para subir un peldaño, peor para abrir una puerta o tocar un timbre. Tiene que ser un espacio que facilita el movimiento. Tenemos que estar en condiciones de satisfacer las necesidades del momento del paciente que llegó a emergencia. Y la arquitectura tiene que estar para eso y el equipamiento también. Y en eso estamos trabajando. Por último, Víctor Quirola dijo que uno de los objetivos es cambiar la imagen del IES. Tenemos una responsabilidad histórica y es de cambiarle la imagen y la atención al hospital, no solamente al hospital, sino en todo lo que tiene que ver con los servicios que prestamos a nuestros afiliados. Hablamos de los trámites cero papeles. Hablamos, aspiramos a la cero o al cero compra de servicios médicos. Pero yo también le quiero agregar algo adicional a este cero. O poner otro cero. Tenemos que estar empeñados todos en el cero maltrato a nuestros afiliados. Cero maltrato a nuestros afiliados. Eso tiene que ser nuestro norte. Eso tiene que ser nuestra lucha. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de los funcionarios de la Dirección del Oro, informaron la gestión cumplida en esta provincia durante el 2013. Marta Contento, Noticiero TV Oro. la corda Contento, Noticiero TV Oro